Bueno, los homosexuales, sean varones o sean mujeres, son seres humanos que tienen un organismo que la naturaleza se los dio así. Lo que necesitan de la sociedad, de su familia, de sus amigos, es comprensión. Y los seres humanos tenemos que saber entender a los demás, saberlo aceptar y saber convivir, porque la vida es de convivencia. No es que yo, digamos, me menosprecie a ese tipo de persona, no es eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que dice la palabra. En la palabra encontramos que Sodoma y Gomorra, Llobio, Fuego y Azufre, porque la gente, los hombres se habían pervertido. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, ya no hacían el uso natural. Entonces, en un país, en una nación, tenemos que poner primeramente la palabra de Dios adelante y opinar a través de ella qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Ok, pienso que deberían tener su propia libertad, porque así como yo merezco mi libertad de expresión, ellos, digo yo que necesitan la libertad de expresarse lo que sienten y lo que son. Para mí, nosotros nos deberíamos de regir según lo que está en la Biblia, y en la Biblia no habla de los homosexuales, habla de hombre y mujer. Estamos de regreso en Evas Urbanas, abordando un tema categorizado tabú y definitivamente que es, valga la redundancia, tabú. Hemos visto un sondeo de opinión, donde muchas personas expresaron qué piensan, hay tolerancia o intolerancia. También hice un sondeo en Facebook y la mayoría piensa que sí, hay intolerancia con las personas que tienen diferentes opciones sexuales. Habíamos quedado, licenciada, para que nos responda, ¿cuál es la diferencia entre un homosexual y un transexual? Un homosexual es un hombre que gusta de tener placer sexual con personas de su mismo sexo, y un transexual es una confusión en su identidad, en el sentido de que es un hombre atrapado en ese cuerpo, es una mujer atrapada en ese cuerpo de hombre. O sea, es alguien que tiene un alma femenina, quiere ser mujer, pero su cuerpo es de hombre. Es una confusión que viene desde la genética. Entonces no se puede confundir un homosexual con un transexual, porque el transexual no es un homosexual. Es un hombre que quiere tener relaciones con otro hombre, pero no desde el punto de vista de gustar de lo mismo, de su mismo sexo. ¿Es por ahí donde se genera, licenciada, esa confusión de la homosexualidad con el resto? Porque, como hablábamos, digamos, se nace o se hace. Entonces, por ejemplo, si este transexual nace siendo, a ver, mujer mentalmente, pero físicamente un hombre, como que iba en enredo, ¿no? Eso se podría clasificar como un trastorno de identidad, porque mientras se siente mujer, quiere ser mujer, es más, recurre a tratamientos hormonales o quirúrgicos, dependiendo de cuánto le alcance la voluntad, porque eso es carísimo. Pero te imaginas cuánto sufre. Yo a dónde quiero hacer énfasis es cuánto sufrió, cuánto sufrió Eric, cuando él quería demostrar que él era un hombre gustando de otros hombres, y peor aún, creo que el sufrimiento es más grande por la confusión. Quiero ser mujer, quiero transformarme en mujer, y si soy de escasos recursos, jamás lo voy a poder obtener. Entonces me voy a limitar a maquillarme, me voy a limitar a vestirme como una de las que quiero ser. Entonces la gente se burla, porque, ¡ay, mira, ahí viene el hombre vestido de mujer! Mas no saben la tragedia interior, el dolor profundo de querer ser una cosa y no poder, y además recibir burlas y desprecio por eso. Completamente, incluso hasta de los padres, y de una manera tan atroz. Por ejemplo, que no es el caso de Eric, porque, a ver, el transexual, como bien lo manifestó usted, es la persona que nace en cuerpo de hombre o de mujer, etc. ¿Vos nunca, vos no tuviste, digamos, algún momento en tu niñez o adolescencia que hubieses querido ser mujer o estás satisfecho siendo hombre? Sí, estoy muy satisfecho, porque yo me he considerado siempre una persona como andrógena, ¿me entiendes? Como que no me gusta, como quien dice cruzarme completamente la raya, como dicen. O sea, que sí me gusta lucir bien, me encanta, soy una persona que trabajo en cosmetología, soy estilista, entonces por esa parte yo siempre trato de arreglarme, pues, tal vez no tan femenino, pero sí me maquillo casi siempre porque considero que vendo imagen. Pero no has querido ser mujer. Pero no he querido ser mujer, como decirme, irme a un quirófano y que me operen para nada. Yo he sido una persona feliz así, ¿me entiendes? Y tranquilo, pues, contento conmigo mismo hoy por hoy. Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre, a ver, travesti a homosexual, otro. Travesti es una persona que se viste como alguien del otro sexo. Puede ser un artista que es tan buen artista que simula también ser como la otra persona, pero no necesariamente es un transexual ni necesariamente es un homosexual. Entonces, travesti es cambiar de vestido, ¿ya? Cambiar la apariencia física, no necesariamente para querer ser como los del otro. Es impresionante que dignaron que estamos en cuanto a este tema. Es súper amplio, hay diferentes cosas, incluso hay personas que no son gay, que se han vestido de mujer, se han visto montones de casos. ¿Ah, sí es? Es un tema inmenso. Yo, precisa, y fíjate que incluso aquí en Evo Urbanas, de repente yo quiero abordar ciertas temáticas, ya sea políticos o que hay necesidad de abordar los temas. Y un tema como este, por ejemplo, a veces como comunicador hasta nos da un poquito de miedo porque nos dicen, la gente te va a dejar de ver por andar abordando esos temas. Y yo digo, es increíble. Pero yo te quiero felicitar porque es bien valiente y no solamente es valiente, sino que es educativo el poder hablar de estas cosas. Porque yo pienso en la historia de Eric como hay tantas historias de personas que guardan ese secreto, no porque sea clandestinamente inadecuado o porque sea delincuencialmente inadecuado y por eso lo esconden, sino porque temen el rechazo que de hecho se da. Se dan casos hasta de crímenes de personas que porque tienen una opción sexual diferente han aparecido muertas por ahí. Entonces... Como, disculpe que la interrumpa, por ejemplo, que precisamente sobre eso que usted está comentando en este momento, me comentaste, Eric, que me pareció increíble que no se promoviera esa noticia como promueven otras miles del asesinato que hubo, creo que por Matagalpa, de una persona homosexual. No, fue por mi pueblo, en el Sauce, que es donde queda la época. Correcto, por ahí, por el Sauce. Sí, por ahí fue una cosa horrible. Y se quedó así, impune, nadie hizo nada. Y fue una persona que apareció muerta en pedazos. Y era una persona a la que yo la conocí y que siempre la iba a saludar. Se vestía de mujer todo el tiempo. Pero yo siempre la iba a saludar porque tenía buen sentido del humor, aparte de ser una gran persona, muy atento. Pero eso sucedió y eso es por la misma homofobia. Como si fuera un objeto. ¿Qué consejo le puede dar usted a los padres de familia cuando tienen en su hogar un hijo o hija con esta referencia? ¿Cómo abordarlo? La palabra clave es respeto. Porque si yo quiero que mi hijo sea médico y le inculco y le meto que sea médico al costo que sea, a lo mejor mi hijo quiere ser guitarrista, imponiéndole que sea médico, lo voy a hacer un médico mediocre y no va a ser el guitarrista exitoso y feliz que pudo haber sido. Entonces muchos de los padres nos equivocamos imponiéndole a nuestros hijos los sueños que para nosotros son suficientes o los que nosotros no pudimos cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hijo crece no te agradece nada, más bien te rechaza o tiene un resentimiento por aquello que lo forzaste a hacer. Entonces, si vos ves que tu hijo tiene una opción sexual diferente, obviamente te provoca un shock, un dolor, un miedo a lo que él va a sufrir. Pero frente a eso es cuando más tu hijo te necesita. Porque muchas veces creemos que los hijos, que los mejores hijos son los exitosos, los que llegan a colmar no sé cuántos estudios, que tienen no sé cuántas habilidades, pero no aceptamos aquellos que porque son diferentes no son menos que el resto de nuestros hijos. Entonces la palabra clave frente a nuestros hijos, cualquiera que sean sus diferencias, es respetarlos. Ahora, vos ya, Erick, yo siento que estás evolucionado en este tema. Gracias a Dios. Y algunos artistas famosos que gracias a Dios ya han revelado que son homosexuales, como por ejemplo el caso de Ricky Martin, que fue un caso popular por todos. Qué bueno que personas como líderes, como él o Cristian, artista de RBD, íconos de la juventud, que ya se atreven a manifestarlo. Aquí vos sos uno de los pioneros, vos sos uno de las personas que ha dicho sí y se necesita una valentía que no es jugando. Sí, así es. Por no decir hombría, porque parece mentirando como paradoja. Pero es mejor, Cristiana, que seas vos mismo. Siempre hay que ser uno mismo, porque eso para mí no ha sido ningún impedimento, el decir lo que yo soy. Al contrario, tengo un montón de gente que me tiene un cariño inmenso y vos sabés que eso es una cosa que no tiene precio. Pues el cariño de la gente es una de las cosas que yo más disfruto en mi vida, porque, como te digo, pues he sido yo mismo y la gente me ha aceptado así. ¿Qué has aprendido, digamos, en términos humanos? He aprendido, Cristiana, que tenés que ser tolerante y entender que se debe a un problema cultural. Vivimos en un país, vos sabés, bastante atrasado, pues, tachado como tercer mundista. Entonces, aparte de eso, se debe a la ignorancia de la gente, pues, y eso. Entonces, yo tomo las cosas de quien viene, sinceramente, o sea, no me... Y respeto las opiniones, porque también he escuchado comentarios muy desagradables, porque no creas que uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay gente que pueda hablar o cosas que tal vez te duelen y, sin embargo, uno tiene que aprender a seguir adelante, a que eso no te doblegue ni te haga sentir que sos un incapacitado, que sos una persona despreciada o despreciable, para nada. Yo creo que es cuestión de seguridad propia. Vos me comentabas, por ejemplo, que a veces te molestaba el hecho de que parejas, de repente me estabas comentando que te molestaba, que habían hombres que quieren tener lo mejor de los dos mundos. Sí, hay hombres que quieren mantener, es lo que hablábamos antes, hay hombres que quieren mantener una relación heterosexual y quieren mantener una relación con una persona gay, y que es lo que decía la doctora Marenko, que, pues, yo sinceramente no, en mi opinión, considero que eso de la bisexualidad es una cosa que, que no me cabe, pues, no lo logro entender, pues, para mí, o sos una cosa o sos la otra, no vas a usar a una mujer para, como pantalla, como mampara, para tapar tu verdadera identidad sexual. Que ya es otro tema, pero bien amplísimo, la bisexualidad. Sí. O sea, porque hay personas que dicen, a ver, no puede ser, como bien decís, o sos gay o no sos gay, pero se puede tener preferencia también por los dos sexos, ¿no? La definición de homosexualidad más conocida es cuando se tiene preferencia marcada por tener contacto sexual con los de tu mismo sexo. Entonces, entre tener la preferencia marcada y tenerla poco marcada, hay un montón de gente. Entonces, entre los heterosexuales puros y los homosexuales puros, hay un montón de variaciones, en donde incluso un heterosexual que nunca ha tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo puede tener fantasías sexuales durante el acto sexual con personas de su mismo sexo. Entonces, ahí ya tenés un componente homosexual. Entonces, ¿quién es quién para definir lo que es? Ya, porque no es cierto que sos una u otra cosa. En medio hay un montón de variantes en donde nos colocamos todos. Hay algo también que yo quiero dejar bastante marcado porque el objetivo fundamental de invitarlos a ustedes y presentárselos a los amigos televidentes es la tolerancia. La iglesia, que se supone que es una entidad para promover la paz, la unidad, la tolerancia, el respeto, etcétera, etcétera. ¿Hay una como contrariedad, como contradicción total en la sociedad porque la iglesia que promueve la paz al mismo tiempo cuando la promueve estamos como bien fregados? Lo que pasa es que hablando también de tolerancia, la iglesia es hecha por hombres también. Entonces, en los hombres sacerdotes que son la iglesia, también los hay con sus con sus debilidades y los hay también con sus homosexualidades o sus pedofilias. Yo me acuerdo que en una iglesia de México leí un graffiti que me impactó. Decía, aborto no, pedófilo sí. Entonces, imagínate qué impactante ese graffiti que alguien se los puso a los curas de esa iglesia porque probablemente en esa iglesia había un cura pedófilo. Entonces, criticar a la iglesia en general como si la iglesia tiene ese criterio reducido y conservador es un poco audaz porque también hay curas homosexuales, también hay curas pedófilos, también hay curas de carne y hueso como todos los que somos nosotros. Pero, claro, como criterio y como línea ellos se contradicen porque admiten, permiten y algunos hasta fomentan este abuso sexual de los niños y o los encubren. ¿Ya? Que se yo, hay un famoso colegio aquí en Managua que tenía un cura pedófilo que seducía a los muchachos bajo la cobertura de que era el psicólogo del colegio. Entonces, cuando alguien lo denunció, lo que hizo esta orden religiosa fue retirarlo y mandarlo a otro país. ¿A qué? A que hiciera lo mismo en ese otro país y aquí quedó cubierto y desapareció el problema porque desaparecieron al individuo. Entonces, fíjate bien cómo nos estamos manejando dentro de un tema muy delicado, dentro de un tema que tiene muchos hilos y muchas entretelas y la verdad es que como conclusión la sexualidad es tan compleja y está con tantas variantes que cuando alguien manifiesta algo más que no sea lo reproductivo que es lo más sencillo entonces ya se le paran los pelos a la gente y ya comienzan a emitir opiniones que vienen desde sus propios temores y a veces el propio temor es a descubrir al homosexual o a la lesbiana que hay en ella. Entonces, hablamos desde nuestros miedos, criticamos a los que abortan y nosotros hemos abortado, criticamos a los ladrones y nosotros somos ladrones, criticamos a los de la doble moral y nosotros tenemos la doble moral. Entonces, pertenecemos una sociedad dividida, compleja y llena de tantos fenómenos que eso es precisamente lo que caracteriza a la raza humana y lo que importa entonces es ponernos la mano en la conciencia y yo retomo una frase de Erick que me encantó Erick, ser uno mismo porque en la medida en que vos seas transparente, en la medida en que vos seas quien sos, no importa que seas negro, blanco, chaparro, gordo, etcétera, y mostres lo que vos verdaderamente sos y sentís, eso no cuesta nada porque vas por la vida mostrándote así y no tienes que ir poniéndote careta y poniéndote disfraza y poniéndote máscara de lo que no sos y cuando fingís de una manera y fingís de otra ya te despersonalizás y ya no se sabe quién sos. A veces hay esposas que hablan de que su marido es un homofóbico y que ni quiera Dios, mi marido dijo yo no voy a una fiesta porque va a estar un montón de gente gay, mi marido dijo no le gusta nada de esto, esos son los peores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nosotros queremos también fomentar todo lo que sea en pro y en beneficio de culturizarnos, de educarnos, en el próximo segmento de las confesiones de Eva tenemos a cuatro Evas espectaculares, cuatro poetas que tienen cantidad de libros, cantidad de poemas extraordinarios que están formando un grupo en contra del feminicidio, en contra de la violencia, contra la mujer, etcétera. Ya regresamos. Ya regresamos. Gracias por ver el video.